que emoción vamos al polo la cámara es por favor hoy no ha tenido autógrafos estas de vacaciones? su ciudad natal a mi me dijo que era güero pero entonces son puros mangos mira y ya vas a cortar mangos ahorita les avisamos de donde salen los marranitos, los dineros aquí una señorita que se está robando los nanches no sé que pedo la voy a mal 9-11 ahorita llegué a la cosecha la manzana de coco bien adentro así mira adentro la conocían palmito palmito el actidio me gustaron sus sandalias son del rancho ¿esto también se come? la horillita ¿esto da real? nunca duele lo que hace por horror la comida ya me voy a poner a comer coco ahora se presenta al resto de la familia ya son 3 esa es una la mamá la mamá la china estuvo buena la cosecha de mango coco ah coco perdón no se me huele están arreglando la palapita media agua ¿cómo se llama esto? ¿esa es la cocina de leña? la chimenea la chimenea donde va a son carne ahorita vamos a ya fuimos por la cosecha de nanchi ¿está bien? ¿cómo está? no, no me sabe nada lo que yo no conocía era esto que la masacita adentro de le coco cómetela no me la voy a acabar ¿qué pasa con las magas? ¿sabes? ¿cólo? no me la voy a acabar la vida ya porque hacen todas las huertas el campo fue aquí la vida las otras las Crecieron chocas, ¿no? ¿Dónde? Crecieron chocas ¡Adiós! Crecieron chocas Crecieron chocas Crecieron chocas Crecieron chocas Mucha gente le da miedo porque se mueve No pasa nada ¿Eh? No pasa nada 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 ¿Me ayudas a arremar para caminar? No, yo busco arremar todo el día Mira, ahí va el buzo que te digo, ese en el lago cuando no alcanza Bueno, cuenta también El niño se va a meter a su playa pegada Sí ¡Corre Willy! ¡Corre! 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 Se va a desahogar, eh Se va a desahogar Está alada el agua Está bien? Sí Está bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mi sentimiento! ¿Qué es eso? ¡Vale! 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 ¡Se revoltó! ¿Se revoltó? ¡Sí! ¡Se revoltó! ¡Se revoltó! ¡Vale! ¿Señor, ¿dónde somos papi? Mi jefe anda buscando, salió una tortuga, ahí está su, vino a cocinar sus huevitos. Está viendo, dice, ay, quiere agarrarnos dos, dice, venga, venga. ¡Ay! ¡Me perdieron! ¡Vale! 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 ¿Para este, que es mal abierto?! ¿Tú es su playa, señor? Mi playa privada aquí, yo no puedo venir, yo y mi papi. ¿Quién? Yo y mi papi. ¿Quién es su papi? De allá está el estero, y aquí está el mar, y allá es el río, ¿no? Más allá, se juntan el estero, el mar, y... ¿Una tortuga? ¿Una tortuga? No, no, no. Esta es allá nomás, está el río. Y allá también el estero, que veníamos. Allá. Y ya truco la arena. Amén. Allá, no, no. Allá, no. Gracias por ver el video.